Muy buenas tardes. La verdad es que para el CEPLAC es una gran alegría poder entregar una ronda de tres libros. Hoy vamos a empezar con el primero. El CEPLAC se ha caracterizado por ser un semillero en formación y en la capacitación en este mundo de lo que significa la investigación. Y en esta oportunidad tenemos a tres jóvenes economistas, dos mujeres y un hombre, y un planificador del territorio que han permitido que podamos llevar adelante esta iniciativa. En realidad, la verdad es que yo quiero agradecer profundamente a Patricia Ruiz, que ha sido también trabajadora en el CEPLAC, una excelente profesional. Ella está emprendiendo sus actividades en otro campo. Y también a Martín Arañón, que él también nos ha colaborado y él ha trabajado durante mucho tiempo con nosotros. Entonces, yo quisiera a partir de esto pedirles de que podamos iniciar esta ronda de eventos. Martín, tu micrófono. Sí, entonces, como les indicaba, es una etapa en la que, Martín, tu micrófono está, eso, ahora sí. Bueno, son las cuestiones de la tecnología. Estamos todos entrando en una etapa nueva, en una etapa en la que hemos aprendido también a que, a pesar de la pandemia, nos podemos comunicar por este medio. Y la verdad es que yo agradezco profundamente a la DICIP, que nos permite iniciar esta ronda de webinars para poder hacer la presentación de lo que teníamos que haberlo hecho presencial, pero lo tenemos que hacer de esta forma. Entonces, sin más, y pidiéndoles a todos que con toda libertad puedan opinar, preguntar, problematizar. Una temática que es una temática que para todos nosotros se constituye una temática que va a ser, y seguramente es una temática de gran preocupación. Entonces, en ese sentido, yo voy a dar inicio a la presentación del libro. Como les decía, dos jóvenes economistas, Carla Estefania Larcón Villarruel, Renata Valentina Jiménez Paniagua, un joven economista, Fernando Paco Fernández, y un planificador de territorio, Raúl Huayno Cacorani, colaboraron en la publicación de este libro, que en realidad pretende ser un insumo para que jóvenes, tanto que se encuentran en la formación del pregrado, como compañeros y colegas investigadores de la universidad, puedan aprovechar la información que está relativamente disponible de los censos de población y vivienda. De hecho, una de las preocupaciones grandes que tenemos, no solamente hoy, sino es una preocupación constante, tiene que ver con el análisis de las dinámicas económicas, la inserción laboral, y particularmente cuál es la situación en términos de la dimensión de género que atraviesa esta problemática. Nosotros hemos elegido como área de trabajo el departamento de Cochabamba, sabemos que este departamento tiene cinco regiones de planificación, la más grande que es la región metropolitana o lo que es la metrópoli canata, constituida oficialmente, tenemos la zona andina, el trópico que es inmenso, Cono Sur y los Valles Altos. En ese contexto es importante, antes de iniciar con la temática en sí, que es la temática que nos preocupa, es importante mostrar que en términos demográficos, la metrópoli de Cochabamba, el Valle Central, es cinco veces más grande que la segunda, que es el trópico, y más pequeñas aún, Cono Sur Valles y la región andina. Pero lo que preocupa, y esto en realidad, más allá de una preocupación, lo que yo quisiera que nosotros veamos en esta presentación, no es una cantidad de lamentos, sino que podamos pensar cuáles son las potencialidades, cómo podemos revertir la situación en la que Cochabamba se encuentra. Esto, ante todo, como miras a provocar a los jóvenes, a la gente que está poniéndole el empeño en hacer de la investigación parte de su vida práctica, es importante ver que lamentablemente Cochabamba, que tenía un puesto relativamente similar a los promedios bolivianos, al promedio nacional, desde el año 2005 aproximadamente ha ido en una tendencia preocupante por debajo de la media nacional. Y eso se ha mantenido, si ustedes se fijan, la brecha ha crecido, y al año 2019, en términos del crecimiento económico, Cochabamba está muy mal. Y sensiblemente eso, además, repercute en una situación de concentración de esta generación de este Producto Interno Bruto a Precios de Mercado en la región metropolitana. El 74% de esa generación está concentrada en esa metrópoli, que a su vez concentra también la mayor proporción de población y también las mayores oportunidades. Si vemos en todos los sectores de la actividad económica, exceptuando la agricultura, vemos que la contribución que tiene la metrópoli en el departamento es realmente altísima. Eso significa que requiere el departamento de acciones y de políticas que reviertan esta situación. Si vemos en términos de la actividad económica, claramente observamos que en los tres últimos censos, la actividad económica de los hombres ha crecido de manera significativa y una tendencia relativamente menos fuerte ha sido en el caso de las mujeres, aunque vemos que hay un aumento. Lo que tiene la mayoría femenina es la población inactiva o la población que no es económicamente activa. Si observamos, el predominio de las mujeres que no están insertas en el mercado de trabajo es absolutamente en todas las regiones, aunque en el caso de la metrópoli casi dobla. Ese tema también podemos nosotros analizarlo observando lo que son las tasas refinadas de actividad económica. Cuando se advierten las tasas refinadas de actividad económica, acá creo que hay un tema que es importante resaltarlo, analizarlo, pero también valorar. De una manera u otra, nosotros vemos que la tasa de participación económica en el año 2976 fue una tasa extremadamente baja, y esa tasa extremadamente baja estaba explicada por las características de la obtención del dato. Lamentablemente, en circunstancias donde los roles a las mujeres han sido asignados fundamentalmente en la economía del cuidado o del trabajo reproductivo, el hecho de haberles preguntado qué hace usted la mayor parte de su tiempo la semana pasada determinó que las tasas de participación económica, tanto en el ámbito de Bolivia como en el caso de Cochabamba, sean muy bajas. El hecho de haber preguntado el Censo 92, labores de casa y trabajo, mejoró el dato, y el año 2001 y el 2012 ya se insertaron tres preguntas para capturar la actividad económica de las mujeres. En esa medida, y a pesar de que hay un rastrillaje que permitió mejorar la medida, sin embargo, vemos que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo es menos de la mitad. Quiere decir que menos de la mitad de las mujeres están o desean entrar al mercado de trabajo. Posiblemente todavía exista una subestimación, sin embargo, este dato nos está revelando que hay problemas en cuanto a la oferta de trabajo, y eso se advierte claramente cuando vamos observando las desigualdades de género. En todas las regiones de planificación del departamento, el predominio en la actividad económica es masculino. Y las mujeres tienen una participación, pero en todos los casos inferior. Si nosotros vemos la brecha generada a nivel de los municipios de la metrópoli, encontramos que Cipe-Cipe y Vinto son las que mayor brecha tienen, también sacaba. Es lo que nos está revelando que todavía es probable que en estas regiones aún persistan elementos de ocultamiento de la actividad real de las mujeres. Esta es la típica estructura de la actividad económica, revela justamente este rol reproductivo en las mujeres, y por ello la brecha es muy grande entre hombres y mujeres. Esto es típico de una población más urbana, es la ciudad de Cochabamba. En cambio, en Cipe-Cipe, como no hay una edad de jubilación, esto persiste incluso hasta los 85 años. Son temas que de una u otra manera nos tienen que preocupar. De una u otra forma vemos que el tema de la precarización laboral, la autogeneración de empleos, la autorrespuesta a la que ha tenido desesperadamente que entra la población cochabambina, es absolutamente clara. Solo uno de cada tres cochabambinos tiene empleo asalariado, y ese uno de cada tres es mucho más fuerte, diríamos, en el caso de la población masculina en relación a la población femenina. Vemos que en términos de asalariamiento, únicamente podríamos decir un peso relativamente un poquito más fuerte lo tiene la metrópoli, el resto es autoempleo, es autosubsistencia, es búsqueda desesperada de salir de la situación en la que nos encontramos. Cuando observamos las tasas de participación en términos de la población asalariada, el rostro del asalariamiento es masculino y el no asalariamiento es femenino. Esto se ve con claridad en el caso de la metrópoli de Cochabamba. Si ustedes se fijan en esta primera parte del gráfico, son mujeres no asalariadas, en todos los casos y con mayor fuerza en SIPE-SIPE, son mujeres. Doctorita, mil disculpas que le interrumpa. Doctorita, su presentación no se está viendo, mil disculpas. Por favor, comparta pantalla. Es que no entiendo qué ha pasado, es que lo puse a ocultar. A ver, vamos a venir acá. No, ahí en el MIT, compartir pantalla, vuelvo a buscar. Sí, sí, estoy en eso, aquí, pero no entiendo por qué se ha. No, pero está presentándose. Sí, aquí dice se presenta. Tenía que dejar de presentar. Sí, y otra vuelta. Y otra vuelta ingrese, por favor. Yo no entiendo qué ha pasado. Vamos a ver ya. Pantalla. Desde qué punto no habrán visto, pero bueno, no importa. Vamos a... Es que tal vez el rato que puse a ocultar, pero no sé. Bueno, aquí... No, no. Ya, ahora sí. No, no se ve, doctorita. Nada. ¿No ven? ¿Y ninguno ve? ¿Nadie ve? No, no, doctorita. Yo sí lo veo. Yo lo veo. Sí. ¿Se ve? Sí. Sí, 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 sí. Sí, se ve. Perdón, creo que soy yo. Mil disculpas, doctor. Tranquilo. Ya, pero bueno, un pequeño... Me alegra que han dicho que ven los otros. Un pequeño respiro. Tal vez porque nos hemos asustado que las mujeres son las que tienen que autogenerar empleo, no asalariado, y por lo tanto tener seguramente una situación de angustia a cada que termina el mes, porque no hay dinero que venga en forma de salario. En cambio, los hombres, la mayoría de ellos, en todos los casos en la metrópoli, los hombres sí son asalariados. Si observamos esto a nivel del departamento en los mapas, esto es impresionante, ¿no? Como el asalariamiento está concentrado fundamentalmente en lo que es la ciudad de Cochabamba y parte de los municipios que están en torno a la metrópoli, particularmente Quillacoyo y Sacaba. El no asalariamiento está en el trópico y, bueno, vemos valores también fuertes en el caso de la ciudad de Cochabamba. Si nosotros decimos, bueno, esta es una situación que presumiblemente es de esperar, creo que nosotros tendríamos que preocuparnos también de que dentro de este proceso de inserción al mercado de trabajo hay una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes y también personas de la tercera edad que se han insertado o que continúan haciéndolo porque no hay un salario seguro, no hay un estado de protección social que permita que ellos puedan gozar, diríamos, de tener un trabajo decente o de tener un salario seguro. Vemos en el caso de la población de la niñez, de los niños de 7 a 13 años adolescentes, hay 12 mil que trabajan, 7 mil hombres y casi 6 mil mujeres, la mayor parte de ellos concentrados en la metrópoli de Cochabamba y todos ellos no asalariados. Entonces, el tema de la vulnerabilidad, del riesgo, de la situación de peligro en la que se encuentran estos niños tendría que llamarnos la atención y tendríamos que ver algún mecanismo de mitigación. Entre los jóvenes de 14 a 18, también mayoría masculina, pero vemos cómo eso ya va gestando y va mostrándonos toda una representación que va de una manera u otra permitiéndonos ver de que efectivamente la situación en términos de la participación económica en jóvenes es importante. Cuando vemos la cantidad de personas de 65 años y más insertos en el mercado de trabajo, también es un tema que preocupa, ¿no?, porque si nos ponemos a pensar la situación que tiene esta población en términos de no tener una seguridad social y estar trabajando, va revelando alrededor de 40 mil personas que están en esa situación, 22 mil hombres y 17 mil mujeres. Bueno, esto se quiso oponer porque de una u otra manera, luego que vamos a ver el tema de la precarización en la actividad económica, van a ser elementos que nos van a ayudar a entender. ¿Qué hacen los cochabaminos? ¿Cuáles son las actividades económicas, las tareas que desarrollan? Y aquí es importante ya comenzar a percibir esta división sexual del trabajo. Vemos claramente que las mujeres en la zona metropolitana, en el 42% de los casos, están dedicadas al trabajo por cuenta propia en la intermediación y en una variada gama de servicios. Vemos de que en el caso de los hombres, en realidad la actividad de la construcción, aunque también hay algo de industria, pero es la que predomina en la absorción de fuerza de trabajo. Luego ustedes vean que en tanto en trópico con los urballes y andina, predominan las actividades que tienen que ver con la actividad agrícola y pecuaria, que está revelando también, de alguna manera en el caso de las mujeres, está revelando una situación en la que de potencialidad debería permitirse gestar acciones que coadyuven al trabajo que realizan las mujeres, particularmente debido a su fuerte presencia en estas actividades. Luego vemos en el caso de los hombres, hay una pequeña diversificación. Vemos que ellos están en la actividad agropecuaria, pero también están en la actividad de la construcción y la producción y la transformación industrial. ¿Qué es lo que sucede en términos de la división sexual del trabajo? Y este es un tema recurrente. Vemos que las mujeres están en comercio, decíamos, y los hombres están en la construcción y en la industria. Los trabajos de dirección y mando siguen siendo masculinos. Si vemos en términos del Valle Alto, es la agricultura y la industria y la construcción para los hombres y para las mujeres persiste la actividad del comercio y los servicios. Y tanto en Trópico, Conosur y Andina, particularmente es actividad agrícola y pecuaria. Por ello yo creo que esta es una potencialidad que tendríamos que aprovechar para generar acciones que permitan recuperar la esperanza. Pero estos compañeros necesitan agua, necesitan riego, necesitan mecanismos que posibiliten hacer de esta agricultura no una agricultura de subsistencia, sino una agricultura vinculada a un proceso de transformación industrial que genere valor. Lamentablemente se decía del granero del Alto Perú a petrolero, pero miren lo que ha sucedido con la Cochabamba del 2012. Casi la mitad de su población está dentro de esta bolsa común del sector terciario. Si estamos hablando de un 48% de la población en la actividad terciaria, un 32%, apenas un tercio, del granero del Alto Perú y un 20% del sector de la actividad secundaria, que en realidad es construcción presumiblemente lo más fuerte. Y aquí vemos, ¿no? En realidad la actividad terciaria es fundamentalmente en la metrópoli, dos terceras partes, apenas un 25% del sector de transformación, un 10% que aún pervive en cipe-cipe, en vinto, de actividad agrícola, y en el resto estamos hablando de actividad fundamentalmente primaria. Por eso yo digo, todavía hay un clima de esperanza, siempre y cuando exista voluntad política de coadyuvar, no a una agricultura de subsistencia, sino a una agricultura que asegure la seguridad alimentaria y ayude a mitigar el cambio climático. Vemos que en términos de la división sexual del trabajo, la situación persiste. Vemos de que los hombres están dedicados fundamentalmente a la industria, la agricultura y la electricidad gas y agua. En cambio, las mujeres están en servicios personales, servicios sociales y comunales, servicios en la distribución, básicamente el tema del comercio minorista, donde la presencia femenina es muy fuerte. En el sector primario, a mí me sorprende esto porque uno piensa que el sector primario es solo masculino, efectivamente, pero dentro del sector primario también hay división sexual del trabajo. Las mujeres se ocupan del cuidado de los animales, fundamentalmente, y los hombres están dedicados básicamente a las otras tareas que tienen que ver con la actividad agrícola y la actividad pecuaria. Vemos de que en términos de estas actividades que nosotros vamos observando, efectivamente, en términos globales, hay una presencia masculina notoria, pero veíamos que al interior del trabajo las mujeres, ellas están más vinculadas al tema del cuidado de animales en su rol cotidiano. En el tema del sector secundario, es interesante ver que se reproduce este predominio de la metrópoli. Básicamente, hay alrededor de 60.000 personas que declaran trabajar en el sector, en la industria. Estamos hablando de cerca de 54.000 en la construcción en la metrópoli de Cochabamba, y mucho menos en electricidad. Luego está en los valles, el Valle Alto, donde la construcción es fuerte, y vemos que los valores de estantes van bajando. Esto es lo triste, ¿no? Mientras Santa Cruz y La Paz han crecido en términos del predominio de la actividad de la transformación, Cochabamba se ha quedado rezagada. Según los datos de Funda Empresa, tenía 54.000 unidades de producción el año 2018, y si vemos, el crecimiento ha sido extremadamente lento. Podríamos ver que en realidad esto está, en lugar de ayudar a crecer, más bien se han ido gestando procesos de cierre y de traslado de unidades de producción hacia el oriente del país. Vemos que las unidades, en realidad lo triste, bueno, aunque eso también habrá que revertir como potencialidad, el 84% de las empresas son unipersonales. Estamos hablando, en el caso de 2018, de 45.616 unidades o empresas unipersonales, 8.033 sociedades anónimas. De una u otra manera esto nos va revelando esa precarización de la que ya hablábamos. De hecho, la microempresa está fuertemente concentrada en la región metropolitana, la pequeña empresa también, y en todas la asociación productiva es menor. Si vemos dónde está la gran empresa, en la metrópoli de Cochabamba, la microempresa en la ciudad, básicamente, y algo en trópico, y la pequeña y mediana empresa en la región metropolitana. Sí, esto es gracias a la información de la empresa de luz y fuerza eléctrica Cochabamba. En la región metropolitana, dos terceras partes de la industria está concentrada en la ciudad de Cochabamba. El 13% en Quillacollo, un 8% en Sacaba. Y esta es una información bastante rica, ¿no? Yo creo que el tema de conseguir datos o de sufrir de no tener datos y de conseguir alternativas de información son importantes para visibilizar estas concentraciones y estos problemas que vamos acarreando en nuestra actividad económica. En términos de las características que tienen la actividad económica y la división sexual del trabajo, aquí claramente se puede observar, gracias a un trabajo que hicimos para ASAP, de que la división sexual del trabajo en la industria es elocuente, ¿no? Las mujeres están en aquellas actividades que significan una prolongación de su rol doméstico, la producción textil y la producción de alimentos. En cambio, los hombres están en cuero, madera y metalmecánica. Eso es recurrente. Y en términos del sector terciario de la economía, vemos que Cochabamba es un gran mercado y el sector de la actividad del comercio y del transporte de pasajeros y de realidad de carga es algo que predomina absolutamente y es la actividad que más fuerza tiene, aunque en la metrópoli también hay los servicios sociales, particularmente toda la actividad de los municipios, los servicios de salud, la administración pública y los hoteles que tienen predominancia únicamente en la metrópoli. Viendo la comparación con el resto de las otras dos metrópolis, La Paz y Santa Cruz, encontramos algunos elementos interesantes. La industria manufacturera está fundamentalmente en el alto, ¿no? El alto es la ciudad industrial más importante del país. Vemos que en el censo 2012 Cochabamba tenía la mayor predominancia en la actividad de la construcción, lo que se llama la burbuja económica provocada por el mercado inmobiliario, lo que es la enfermedad holandesa. Sí, de una u otra manera aquí veíamos esa concentración casi equiparable a la industria que también hemos acabado de ver que tiene ojalá un clima de esperanza si es que se puede revertir y trabajar. El terciario es absolutamente heterogéneo, pero vemos que el comercio fundamentalmente es una característica de las tres metrópolis. El transporte es mayoritario en Cochabamba. Si nosotros observamos las actividades científicas, está Cochabamba. Los servicios de educación somos mayoría. De una u otra manera, y vamos viendo que los promedios en términos de logro educativo también son importantes. De hecho, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en realidad les decía, no podemos quedarnos solamente en lo negativo. Si bien estamos viendo que es creciente la heterogeneidad de la estructura productiva, que hay un predominio cuantitativo de pequeñas unidades económicas organizadas de manera autónoma, en condiciones de atraso tecnológico y muy baja productividad, que tenemos una estructura eminentemente terciarizada de comercio y de servicios, que la expansión del comercio y los servicios han permitido la inserción de una abundante mano de obra y en realidad son actividades de muy baja productividad y no generadoras de progreso técnico, vemos que la mujer ha salido al mercado de trabajo más allá de un proceso de modernización de la economía como una estrategia de subsanar los bajos ingresos de sus esposos o sus compañeros. Sin embargo, creo que es importante pensar en que necesitamos revertir esta situación. Necesitamos revertir esta situación y creo que la educación podría ser el mecanismo de reversión más importante. Generar un proceso de educación orientada al trabajo, pero que nos ayude a generar no solamente el respeto y el cuidado del medio ambiente, sino también una mentalidad emprendedora. Creo que el emprendedurismo es lo que más nos está haciendo falta. Necesitamos también un estado de protección, necesitamos que no estemos tan abandonados y que se vayan priorizando las acciones de agentes facilitadores para, en algunos casos reactivar y en otros reconversión laboral. Pero para ello se necesitan carreteras, caminos, puentes, presas, obras de saneamiento, agua, alcantarillado. Necesitamos tener las condiciones para repensar esta Cochabamba y ante todo, yo digo, aprovechar las potencialidades que tenemos en la agricultura, hemos visto en cuatro regiones, en la industria, el turismo. De hecho, la salud, hay mucha gente que viene a Cochabamba a hacerse cirugías plásticas, a atender sus problemas de salud, porque la salud es muy buena. De hecho, en la ciudadera, el conocimiento no es una casualidad. El tema de la cultura y de tanta riqueza cultural y de tradiciones que tenemos, tendríamos todo ello que revertirlo en generar un clima de esperanza. Yo tengo confianza de que los jóvenes, la juventud, los que tienen enfrente y llevar adelante estos retos, van a poder conseguir. Muchísimas gracias. Yo estaré atenta a cualquiera de sus preguntas y les agradezco profundamente haberme escuchado. Sí, Martín o Patricia. ¿Qué es eso? Sí, muchas gracias, doctora, y felicidades por la exposición y por el trabajo desarrollado. No sé si tú quieres comenzar, Pati, o yo. Depende de ti. Dale, Martín, tú primero. Ya. Bueno, realmente es un trabajo importante esto de considerar el trabajo de la inserción laboral y las diferencias que ha generado la diversión sexual del trabajo en Cochabamba, ¿no? Yo podría destacar principalmente las diferencias en la tasa de participación económica entre hombres y mujeres, donde aún se persiste este gran problema de considerar el trabajo del cuidado, la economía del cuidado, como una actividad que está desvinculada del ámbito económico, ¿no? Como población que es económicamente inactiva. Y esto creo que es uno de los principales problemas que contribuye a esta generación de desigualdades entre hombres y mujeres y que es algo en lo que se ha pretendido trabajar, entiendo, con este texto, con este libro. Motivar a la consideración de la contabilidad nacional, de tener en cuenta en la contabilidad nacional el trabajo del cuidado, considero que es muy importante porque puede ayudar a planificar mejor las acciones que se tienen dentro de la política pública para liberar un poco a las mujeres, como usted ha mostrado, estimada doctora, que son las principales encargadas del trabajo, ¿no? De... del trabajo del hogar. Entonces, la política pública, al considerar esta influencia que tiene la economía del cuidado, las labores domésticas, en la reproducción de la fuerza del trabajo, podría contribuir bastante en liberar un poco la carga que tiene la mujer en su doble jornada laboral de atender las labores del hogar y tratar de insertarse en un mercado laboral que lamentablemente está muy precarizado, ¿no? Creo que eso podría comentar por ahora al respecto. Y en este sentido, quizás, ya que creo que Patty todavía no está lista, destacar que la función pública en el abastecimiento de servicios básicos es fundamental, ¿no? Ya que hay muchos hogares que viven en condiciones de precariedad, no tienen acceso a servicios básicos de agua, de alcantarillado, de energía eléctrica, de dotación de gas, lo cual perjudica también las labores domésticas que realizan las personas. Entonces, hace aún más grande y más costosa la carga que tienen las mujeres en el desarrollo de sus actividades, ¿no? Entonces, si la política pública puede atender también o considerar esto, va a contribuir al desarrollo económico regional, ¿no? Y paralelamente a que va a contribuir a que sea más flexible o más fácil entre comillas desarrollar las actividades del hogar, va a ayudar a que la productividad también mejore, ¿no? Entonces, es una correlación e interrelación de los aspectos que estaríamos considerando. Y fundamentalmente es importante reconocer y que se promuevan políticas que promuevan la corresponsabilidad en las labores del hogar, ¿no? Tanto hombres como mujeres y tratar de liberar un poco estos techos mentales que se han ido consolidando a través de las relaciones sociales de producción y reproducción que tenemos, ¿no? Es importante considerar estos aspectos y yo creo que de esta forma se puede liberar un poco las desigualdades de género que se generan en la inserción laboral. Muchas gracias, Martín. Así es que ahora pedimos, Pati, si estás lista, te agradecemos mucho. La verdad es que este es un tema que hemos dicho más informal, estamos en familia y de una o de otra manera Patricia ha trabajado en el CEPLAC también, Martín, y creo que esta es una alegría poder compartir con ellos que también ellos se han encargado de formar jóvenes, así es que ellos ya en una etapa ya de mayor crecimiento, así es que es lindo escucharles y también yo creo que es saludable para los compañeros que han participado en la elaboración del documento. Buenas tardes, bueno, sí, yo creo que la mayor contribución que tenemos con el libro que nos ha presentado es que es uno de los pocos libros o análisis que se tiene en cuanto a las brechas de género y empleo e inserción laboral de la mujer, sobre todo en Cochabamba, ¿no? estaba leyendo algunos comentarios en el Facebook de por qué datos tan desactualizados del 2012, la razón es que es el último censo que lamentablemente tenemos y había iniciado justamente su presentación diciendo que lo que más se necesita es actualizar estos datos. en un afán un poco de ver cómo está el tema de empleo entre aline para ver datos sobre la encuesta nacional de empleo y algunos cuadros, evidentemente se presentan desde el 2015 al 2020, más genéricos, no están divididos por municipio, pero nos dan el mismo panorama, ¿no? y algo que sí quería resaltar es que existe un empleo estacional que me refiero es un empleo estacional sobre todo de las mujeres porque se insertan en el mercado laboral del área urbana sobre todo en empleos por ejemplo en el tema incluso de comercio en comercio en las épocas de diciembre, enero, o marzo o septiembre es donde se tiene mayor cantidad de mujeres en el área laboral por las épocas, ¿no? y cuando uno hace un análisis más cercano a esta encuesta lo que encuentra es que este empleo son profesionales o de nivel técnico que podría deberse por ejemplo a los tipos de contratos que uno puede tener o acceder como como mujeres que son contratos de consultoría de corto plazo ya sean o el tema de los contratos de tres meses o que cada tres meses te renuevan para no pago de algunos beneficios sobre todo aquellas mujeres que son madres de niños pequeños o están embarazadas porque les tienen que cubrir ciertos beneficios y sobre todo se veía algo positivo que era que no estaba incrementándose el tema del trabajo en el sector comercio hasta el año 2018 pero del 2018 al 2019 según estos datos nuevamente se incrementa el sector comercio para las mujeres y bueno me imagino que los datos si actualizamos los datos en este año se incrementarían aún más porque ven como una salida rápida a poder combinar el tema del cuidado del hogar con conseguir ingresos algo que quiero resaltar es que si bien en el tema de la metrópoli la presencia de la agricultura no es evidentemente muy alta todavía tenemos la presencia de pequeños sectores que están siendo presionados por el avance de la urbanización pero que por ejemplo en el caso de las mujeres llega a concentrar entre el 30 y el 35% de la población que es activa entonces es un punto importante de que nosotros en esta región urbana que concentra más del 70% de la población de Cochamba el 30% todavía está en el sector agrícola pero el espacio físico en el que desarrollan sus actividades no es no solo el adecuado sino que está siendo presionado por la urbanización y eso también se explica por el tema de la presencia en la actividad en el sector construcción que cuando vemos también no es una actividad netamente masculina perdón sino que también tenemos presencia de un sector femenino cuando reviso el censo o la costa de empleo alrededor del 10% de la población femenina económicamente activa de la región metropolitana está en el sector construcción y eso es también bastante importante de resaltar ¿qué es lo que preocupa? evidentemente lo que preocupa es que el sector secundario de industria de transformación efectivamente tanto en la participación laboral o en la cantidad de empleos que genera como la cantidad de industrias que se tiene ha ido disminuyendo en comparación a otras regiones pero en la región metropolitana tenemos una importante presidencia industrial si bien es de pequeña escala alrededor de 9000 empresas se tiene que pensar en políticas para este sector y que apoyen al sector es importante mencionar que en esta región este sector industrial también comparte el espacio físico de la vivienda entonces tenemos viviendas que son productivas entonces los servicios deberían estar adecuados para este tipo de viviendas productivas las políticas deberían estar adecuadas para las viviendas productivas por ejemplo servicios de agua de gas adecuados no solo a la vivienda sino también al sector industria cuando analizamos los datos por ejemplo de fundaempresa son registros de empresas unipersonales porque lo que se pide por ejemplo para consultores es que esté desanotado en fundaempresa entonces una persona va y se nota y por lo tanto es una empresa unipersonal y justamente en Cochabamba es que tenemos este sector con bastante presencia la calidad de educación los años de escolaridad han subido notablemente y tenemos que aprovechar que ese es un potencial de gente joven tanto masculina como femenina preparada y que tendríamos que potenciar más pero preocupa también el tema de la categoría del empleo porque justamente somos por cuenta propia es decir estamos buscando el día a día y alrededor del 45 si es que no es más del 50% de la población son independientes viven del día a día no tienen sueldo fijo por lo tanto no tienen seguros por lo tanto no tienen una posible jubilación y es esta porción de población que va a seguir continuando como nuestros adultos mayores desprotegida cuando pasen unos años pero también son es un potencial porque si vemos la estructura de la población en Cochame en general somos una población económicamente activa joven y que podría ser un potencial que tendríamos que utilizar bueno muchísimas gracias la verdad que quiero agradecer a Patricia quiero agradecer a Martín me parece que lo que se ha dicho y lo que se puede hacer realmente es muy grande hacia futuro efectivamente el gran problema son los datos y los datos que existen a nivel universal los únicos datos que hay lamentablemente son los datos del censo a pesar de ello estos datos del censo son datos efectivamente pasados pero el país desde el 2012 y dadas las características en las que se han ido atravesando los problemas la situación de mejora en el empleo no ha existido de hecho el tema de la precarización laboral es una problemática y particularmente en Cochabamba que tenemos que reconsiderarla pero creo en el sentido más positivo muy bien indica Patricia el tema de la importancia aún a pesar del 9% de la representación de la actividad agrícola y pecuaria en la metrópoli de Cochabamba creo que es muy interesante y además quiero recalcar su comentario porque efectivamente después del COVID-19 después de lo que estamos viviendo actualmente el futuro será ojalá recuperar lo que es la agricultura urbana de hecho nosotros tendremos que pensar que necesitamos construir ciudades verdes inteligentes ciudades que de una manera u otra permitan esto que estamos diciendo este hermoso valle lo que Dormiñi decía que este era un paraíso y es efectivamente su clima su paisaje y que lamentablemente lo estamos destruyendo cuando ese podría ser el potencial de atracción turística más importante pero para ello se necesita repensar esta economía verde se necesita potenciar todas aquellas ventajas que se tienen de hecho creo que es importante y justamente miras a mirar hacia adelante ¿no? porque si vamos a seguir en la actitud negativa de que no se va a poder revertir esta situación yo creo que el futuro realmente no va a acompañar he estado viendo también algunos de los otros comentarios que teníamos en el face y se habla hay alguien que pregunta sobre la importancia de insertar el trabajo doméstico en el producto interno bruto efectivamente esa es una de las grandes demandas de los grupos de mujeres y particularmente nosotros estábamos intentando a través del costeo del plan de igualdad de oportunidades de insertar la contribución que hacen las mujeres en todo lo que tiene que ver en el tiempo reproductivo a la generación del producto interno bruto lamentablemente muchas de esas iniciativas han quedado sin efecto creo que es hora y por eso es que yo valoro la presencia de jóvenes no solamente en cuanto a la participación en las actividades que realizamos en el CEPLAC sino también estamos viendo Patricia y Martín tienen un futuro próspero como economistas y creo que es importante el empezar a reencontrarnos creo que es fundamental ver de que Cochabamba necesita de espacios de diálogo de concertación de resolución de conflictos creo que hemos llegado a una situación en la que si no nos ayudamos nosotros mismos yo veía ayer el informe de entrega de la política de ciudades ya hace algunos años atrás yo había visto con un poco de preocupación que Cochabamba podía ser el puente entre el occidente y el oriente lamentablemente todo parecería decir que nos han puesto ya en ese documento de política de ciudades estamos en el puente somos el puente y eso creo que nosotros podríamos revertir aprovechando ser un puente un puente de atracción turística un puente donde el tema de las la riqueza no solamente del clima sino de todas las potencialidades que tenemos puedan ser revertidas en esa medida creo que es importante efectivamente ver de generar acciones desde la universidad desde la educación desde la participación de los jóvenes y por eso decía en motivar en generar emprendedurismos que no estén ahogados por tasas impositivas que impiden que los jóvenes puedan llevar adelante iniciativas de desarrollo de producción industrial manufacturera porque lamentablemente las acciones que se han venido haciendo hasta el presente han sido policiacas que han impedido de que la juventud que podría llevar adelante muchísimas iniciativas lo haga de esta manera entonces creo que estos elementos son como les digo es un espacio de discusión de debate y es un espacio donde también tenemos que decir lamentablemente no tenemos datos creo que hay una gran búsqueda de conseguir información no solamente a través de lo que se refiere en los censos que es el único instrumento para la planificación del desarrollo que existe pero yo creo que es importante ir buscando también que ojalá pronto se haga el nuevo censo de hecho necesitamos saber en qué estamos las encuestas son encuestas por muestreo y lamentablemente los diseños muestrales no permiten hacer inferencia estadística en el mejor de los casos las encuestas se llegan al nivel de capital pero en el mejor estamos hablando en realidad de encuestas muy pequeñas con tamaños muy pequeños que impiden hacer una profundización como lo que se puede hacer en el censo y mirar que efectivamente hay tendencias preocupantes y que tienen que ser revertidas no sé si Ronald tienes algunas preguntas que ustedes han acumulado si tienen alguna iniciativa desde el equipo de comunicación que además también quisiera aprovechar de agradecer esa yo siempre digo no puede haber producción de conocimiento sin distribución de conocimiento y el equipo de comunicadores del CEPLA que es un equipo de oro son jóvenes todos en formación en la carrera de comunicación social pero hacen una labor brillante un trabajo bastante desinteresado pero de mucha importancia para todo lo que hacemos Ronald no sé si tienes alguna pregunta o como buenas tardes o buenas noches a todos doctora y a los que nos están viendo es un gusto tenerlos a todos acá y creo que este libro este que ya lo tengo acá es uno bastante interesante con unos datos que nos muestra como dijo que una persona un cochabambino de cada tres tiene tiene un trabajo asalariado y había visto en los comentarios de que claro son datos que se comenta que son parte del censo dos mil doce y creo que merece la pena volver actualizarlo en el futuro este el lado de la economía y el trabajo es algo que siempre se va a dar en cualquier país y en cualquier ciudad así así que para mí me parece un buen trabajo me hubiera gustado formar parte desde antes para colaborar como encuestador o como cualquier cosa así que gracias igual por tomarnos en cuenta no pues en realidad gracias a ustedes Ronald yo soy la que soy agradecida de que podamos trabajar no solamente generando conocimiento sino también distribuyendo el conocimiento y la distribución de conocimiento la hacen los comunicadores y yo creo que no puede haber producción sin distribución entonces en esa medida yo valoro mucho el trabajo de la comunicación valoro mucho el trabajo también de los jóvenes como les decía en realidad son tres muy jóvenes economistas un planificador del territorio y bueno de esa manera el CEPLAC ha ido generando acciones para ir formando esa masa crítica que tanto necesita el país necesitamos jóvenes que sean capaces de hacer frente a toda la complejidad que tiene esta vida y la mejor manera de hacerlo es a través de un trabajo serio de producción de conocimiento científico que nos permita efectivamente traspasar las barreras de simplemente repetir cosas sino tratar de entender desde lo nuestro ahora fácil sería utilizar algunos indicadores departamentales que como bien decía Patricia hay la información en el INE a nivel departamental pero de nada sirve porque Cochabamba es toda una complejidad desde pensar que la metrópoli tiene alrededor del 70% de la concentración de la población estamos hablando realmente de una complejidad muy grande y por lo tanto es importante tener el panorama global ahora el tema de la presencia y de la actividad de transformación productiva inserta en la actividad primaria de la economía tanto en región como sur andina valles altos creo que son elementos fundamentales para y también trópico para ver de que si nosotros gestamos acciones en materia política económica que brinden riego seguro que brinden oportunidades a la gente posiblemente ese 84% que decíamos de microempresa podría modificar y podría efectivamente generar acciones que posibiliten retomar por ejemplo consuma lo nuestro empezar a valorar lo que es lo nuestro y de una manera u otra también generar las condiciones de potencialidad económica de recuperación de la esperanza en muchas familias que lamentablemente hoy día no lo tienen hemos pensado nosotros no sé si no hay alguna otra pregunta nosotros habíamos pensado de que efectivamente este trabajo que ha sido desarrollado sea presentado sea de una manera u otra socializado la información en los anexos está a nivel municipal ustedes podrán usar la información al nivel que quieran y reproducirla esa era la idea lamentablemente la información a veces no está al alcance de todos y la información del censo es siempre del censo el censo es el universo y el universo es el universo así es que esa información mientras no hay otro censo va a ser la que va a dar el panorama del país a nivel global y por otro lado también tenemos dos otros libros que vamos a presentar uno el 22 de octubre sobre el tema de la infancia niñez y adolescencia que va a ser una presentación también de la otra producción que se hizo en el CEPLAC también con el equipo de jóvenes y finalmente vamos a terminar la presentación de estos webinars el 29 de octubre con la presentación de dos temáticas importantes una que tiene que ver con el tema del desarrollo urbano ya Patricia adelantaba la importancia que tiene y lo preocupante del avasallamiento hacia nuestras áreas de recarga hacia nuestras zonas agrícolas el asfixio que está sufriendo mucha de esta gente por el avasallamiento de tierras pero por otro lado también el tema de la movilidad urbana y el transporte entonces eso presentaremos el 29 a través de un espacio en realidad sintámonos todos tranquilos es un espacio más de intercambio de mostrar que si se pueden hacer cosas que los jóvenes pueden convertirse en grandes investigadores y que lo que necesitamos es oportunidades y creo que las oportunidades afortunadamente a través de la Universidad de San Simón a través del Centro de Planificación y Gestión están abiertas para todos y para todas al CEPLAC nunca hemos negado el apoyo a nadie están abiertas las puertas siempre estaremos claro ahora no estamos levantando datos porque el tema del COVID nos ha impedido pero normalmente tenemos una gran cantidad de información que está disponible para todos los que quieran profundizar en diversos tipos de estudios no sé si no hay más estamos justo en el momento de cierre yo les agradezco profundamente el respeto al tiempo hemos dicho y agradecer a la DICIT profundamente al doctor José Luis agradecer a Carlos López agradecer al ingeniero Medina que ha permitido que podamos usar esta plataforma y realmente invitar a que a través de estos espacios a través de estos elementos podamos continuar en este debate reflexionando pero ante todo siendo positivos pensando en que necesitamos revertir las cosas y necesitamos pensar en positivo y generar un proceso ojalá de reesperanza para nuestra población y particularmente generar espacios de desarrollo que hagan más humana nuestra existencia y que permitan gestar las condiciones de desarrollo sostenible de largo plazo con eso yo quisiera cerrar agradeciendo profundamente a todos y esperando verlos el 22 el 22 nos volveremos a reunir y esperemos que ya podamos podemos tener la posibilidad de recibir más preguntas gracias 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 Gracias.